Frente a un problema de la magnitud que se ha venido ventilando en la Secretaría de Educación y también en los estados, se va a resolver en una reunión, en dos, en tres. Tiene sus altibajos, al final de cuentas están tratando de encontrarle las salidas correspondientes. Hay que recordar que la propia reforma está sustentada en un trabajo de carácter de Congreso. Y, consecuentemente, yo creo que el punto central está en que los planteamientos que se deben estar haciendo no solamente tienen que ver con la Secretaría de Gobernación, sino con otras instituciones que también tienen que participar. Pero yo creo que no hay que verlo con pesimismo. Yo creo que igual hay tardes en donde se avanza y hay tardes en donde no se avanza. Lo más importante es que el diálogo continúe. Subrayo, lo más importante es que el diálogo continúe. Está cerca el ciclo escolar. ¿Habrá el riesgo de que no existen en algunas regiones del estado, como se ha anunciado? Yo espero que todo camine bien. Espero que el lunes arranque el ciclo y arranque bien. ¿La liberación del alcalde de Apango no genera una crispación, una nueva crispación en este municipio? Yo creo que el municipio está en otra condición. El Congreso tendrá que organizar su trabajo y yo lo que creo es que ambas partes tienen que poner su parte. A nadie le conviene vivir en una población donde hay confrontaciones permanentes o hay violencia. Insisto, el Congreso tiene que hacer su trabajo, y esto lo digo de manera respetuosa. El Congreso tendrá que, en términos de ley, actuar. Por supuesto, las partes también en el problema centrales también deben poner su parte. Las partes en conflicto, en este caso los opositores a la alcaldesa y la propia alcaldesa, tienen que poner su parte para encontrar un camino de mayor armonía y de menor confrontación. ¿No hay dinero todavía para pagar los aguinaldos de este año? ¿Se pretende pedir un préstamo a la federación? ¿Y aplicar la ley respecto al vandalismo que tiene la CENTE? Perdón, a ver, es que... La alerta. La alerta. La alerta. Yo pensé que esa era la principal. La alerta de Canadá. Sí, sí, ya entendí, ya entendí. A ver, la alerta. Es la misma que se dio el 15 de abril. Sí, nosotros somos respetuosos de las recomendaciones que emitan los gobiernos, en este caso especialmente de Canadá, pero al final de cuentas esta recomendación no es una prohibición. Esto hay que subrayarlo. Y me llama mucho la atención que aún cuando el documento general habla de varias ciudades y de varias regiones en el país, pues como que les gustó Acapulco, ¿no? Les gusta mucho Acapulco para resaltarlo. Pero aquí el dato que tenemos es de que hubo alrededor de 3 mil canadienses que estuvieron en Acapulco. La prohibición no es para Cibotáneco ni para Taxco, ustedes seguramente ya lo leyeron. Es mención Acapulco, pero lo que me llama la atención es que lo subrayan mucho Acapulco y al final de cuentas, que yo recuerde, no ha habido algún problema específico con algún canadiense, hombre o mujer. Entonces, somos respetuosos de la recomendación, no la compartimos, pero también digo algo muy importante, me parece que esto nos debe obligar a tratar de mejorar primero nuestra relación de trabajo con los canadienses y también nuestro trabajo que tiene que ver con el tema de seguridad. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la temporada? Perdón. El desarrollo de la temporada turística, ¿cómo lo ha visto? Bueno. No es incongruente que las mineras inviertan muchos millones de dólares en Guerrero y evitan una alerta para que sus ciudadanos no vean en Acapulco porque... No quisiera yo entrar en confrontación con el gobierno de Canadá, pero tienes toda la razón. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la temporada turística? A ver, si quieren, una acá y otra acá y terminamos. El desarrollo de la temporada turística yo creo que ha sido bueno, ha sido bueno indiscutiblemente. Hubiera podido ser mejor, pero fue bueno y yo creo que es un tema muy importante. Miren, hay temas también que vale la pena que yo se los recuerde a ustedes de manera muy atenta y responsable. Primero, el asunto del aumento del empleo en Guerrero. Eso es histórico y no es un dato que inventamos, es un dato que dio el Seguro Social Nacional. Es un dato muy importante que nos ubica en tercer lugar de crecimiento en cuanto al número de empleos contra estados que han ido a la baja y estamos después del Distrito Federal, después de Jalisco, está Guerrero. Primer punto. Segundo punto, en términos de tiempo, cronológicos, el crecimiento económico. Guerrero registra un importante crecimiento económico que tiene precisamente que ver con lo que decía nuestro amigo del financiero. Tiene que ver precisamente con la inversión minera, con el movimiento turístico y también con el tema de la construcción. El gobierno del estado tiene distribuida la inversión en la construcción en todo el estado. Hay un importante movimiento económico a través de las cámaras de construcción en todo el estado. Hoy, por primera ocasión, me atrevo a decirlo, casi el 75% de la obra pública se está haciendo por guerrerenses. Las que no se están haciendo por guerrerenses no se están haciendo porque las licitaciones así se resultaron. Entonces yo creo que hay temas también muy importantes en Guerrero. Insisto, el asunto del aumento del empleo, tercer lugar en el país en este momento, de acuerdo a los datos del Seguro Social, el crecimiento económico y también el reporte que dio ayer varios analistas financieros que salió en medios, es la disminución de la deuda. Guerrero es casi el estado con menos deuda del país. Entonces hay cosas también muy importantes que tenemos que resaltar. Me da muchísimo gusto. Gobernador, el problema del agua potable, pues existe un desabastro grave en lo que es el puerto de Acapulco. ¿Cómo se va a solucionar este problema, gobernador? Pues yo siempre en la disposición de colaborar. Ustedes saben que colaboramos en un programa urgente de pipas. Y bueno, yo estoy siempre en la disposición de colaborar.